Hello Big Brother Eres un gran misterio Que a diario tengo que desufrar Hello Big Brother Tu mirada Es como un virus Que va desnudando Todos mis sentidos No estás jugando limpio Y algún control ya viene detrás Entre tú y yo Algo extraño de seguro va a pasar Todo el amor Fue el principio de una guerra nuclear Hello Big Brother No estás tan bien No te quiero inventar No la caja si vas o de aleas No te lo quieres reanabiar Se dice a mi reúl Se dice a mi reúl En tu rechaza Si vas o de aleas No te lo quieres reanabiar Hello Big Brother Hello Big Brother En tu abrazo navego despacio No sé si acercarme No sé si alejarme No sé si estás dormido No sé si hoy estás contra mí ¿Qué? Hello Big Brother Tu mirada Es como un virus Que va desnudando Todos mis sentidos No estás jugando limpio Y hay un control ya viene detrás Entre tú y yo Algo extraño de seguro va a pasar Por el amor, fue el principio de una guerra nuclear Que me olvidó de su tren, a cambio, a limpiar que me inventan Mejor a calde si vas o de aleas, no te lo quieres me abatear Redícame, reúcheme, rendíme, no rechazame si vas o de aleas, no te lo quieres me abatear Que me olvidó de su tren, a cambio, a limpiar que me inventan Mejor a calde si vas o de aleas, no te lo quieres me abatear Redícame, reúcheme, rendíme, no rechazame si vas o de aleas, no te lo quieres me abatear Hello Big Brother Hello Big Brother Hello Big Brother